Música Música Buenas tardes, comisión Buenos días Marta Ya le he dicho que no me espere porque papá se disgusta No es pecado hablar con usted, ¿verdad? ¿Puedo invitarla al baile de mañana? Voy con papá ¿Los acompaño? Imposible, van mamá y otros amigos Y no puedo ir yo porque soy menos que ustedes Volvemos a lo de siempre No es que sea menos, pero papá tiene sus ideas Cree que el dinero se valera lo mismo Y nosotros somos pobres Ya lo sé, Marta Mi familia vale tanto como la suya Hoy mismo hablo con su padre